Bueno mano, todo el mundo me está preguntando, me está pidiendo videos, la cosa se ha puesto peor, aquí estamos en el medio del huracán, yo te puedo decir que el capitán ha tenido que tomar otra ruta alterna, incluso seguimos más hasta para el oeste o el este, creo que nos estamos moviendo, según vimos el GPS, mira aquí está el GPS, espérate. Este no hay, pero vamos a buscarlo donde tiene que estar porque ese fue el informe que él dio ahorita, a buscarlo de aquí, mira. Miren como se ve la ventana del balcón, mira como se ve el balcón, ya yo no me atrevo a salir para allá afuera, ni para el caramba. Aquí está el itinerario, ya estamos recibiendo quizás unos vientos de 98, vamos ya, la velocidad la tuvimos que bajar a 16 nudos porque la cosa está mucho más fuerte, aquí está el mapa, vamos a ver si cambia ahora, mira ahí está, vamos a ver, el capitán está teniendo que tomar más para el lado de, ¿cuál lado es para acá? Estamos cogiendo más para el este, porque parece que la tormenta se movió un poco, venga ahí va el capitán, como vamos, está la ruta. Bajamos la velocidad definitivamente. Miren como se ve el frente, ya estamos pasando las horas bien grandes, mirenlas ahí se ven. Vamos a ver si puedo salir un poquito al balcón para que vean esto, porque esto no está fácil. Lo que pasa es que si abro aquí, pierdo mi celular, se moja completamente, mira esto, no hay forma, no hay forma. A ver acá, a ver acá. Lo cheque, esto va a tomar bien un poquito. Es el chundo, miren. Esa es la... No, espérate, espérate. No, espérate, no, espérate, mira cómo está mi cristal, en la ventana precisamente ahora. Este... Nada, no, qué les puedo decir, estamos aquí en la cabina clausurado, casi todo el mundo está en la misma. La cosa, por la mañana estaba mejor, ahora estamos pasando por lo peor, entiendo yo. Por lo que veo ahí, nos quedan por lo menos unas 5 a 8 horas de viaje. Este... Nada, este, ahorita les sigo informando, voy a hacer una vuelta para allá arriba, a ver cómo está, pero casi todo está cerrado ya. Porque estamos en el mismo medio, gente, ¿verdad? Que es impresionante. A ver si pueden seguir viendo eso. No voy a abrir, no voy a abrir, no voy a abrir, tranquila, no voy a abrir. Esto es lo que se ve ahí, mira. Este es mi cristal. Está lleno de agua completamente, estoy en un piso 6. Seguimos ahorita, gente. Que ya voy a cerrarla aquí porque no quiero seguir mirando esto. Hablamos.